Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un gameplay de GTA V con Michael en nuestro super Bugatti Beirón Que se llama... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, eeeh... Bueno, sí, da igual, sabéis cómo se llama, pero yo no me acuerdo cómo se llama ¡Ay, qué rabia, esperad! Voy a estar dando vueltas hasta que me acuerde Eeeh... Tío, ¿cómo se llama este coche? Oye, bueno, no acuerdo Dejádmelo luego en los comentarios, aunque bueno, ahora en cuando termine el vídeo lo voy a mirar Pero vamos a darnos una vueltita por aquí, aunque ese Ferrari que ha pasado también me gusta Y vamos a turnar el coche Hola ahí, que se me va Madre mía, ¿cómo corre? ¿Cómo corre? Ahí me hay Frenen Hostia Venga, vamos A ver Ah, el Adder, vale, el Adder Vale, vale, ya está A ver Eeeh... Suspensión a tope de Power Espera Blindaje también Ahora venga, frenos también Eeeh... Motor, venga Pintura Color principal Metalizado A ver Este me encanta Plateado Azulado Azulado A ver qué más hay ¡Oh! Rojo Torino Y color secundario Cromado Tú lo sabes, yo lo sé Suspensión yasta Transmisión deportiva Turbo Turbo Ruedas Ruedas A ver No, estas no Estas No, estas no Estas tampoco Estas Estas me gustan No, estas De color Blanco Y esto también Esto también Y un amarillo Ventanillas Tintadas Y salimos Vale, venga A ver ¿Qué nos presenta por la carretera? Vamos a dar una vueltecita Con nuestro supercoche Oh my god ¿Cómo corre? Madre mía, me encanta Vamos a conducir así No, así Ya veréis que mareo Oh my god Oh my god Reto Ir conduciendo así Venga, vamos Hostia Vale, vale Yo pito en plan Quítense Quítense Esto Oh, madre mía Entre los dos ¿Listo cómo se llama? En primera persona Creo Madre mía, me encanta He descubierto mi nueva pasión Giramos Hostia Qué sexy que soy Miremos para adelante Que nos la vamos a pegar Uy, el árbol Vale, perfecto Los conos Bueno, no eran conos Eran cacas de esas Oh Oh shit Vale, vale Vamos Madre mía Chaval Qué bien se me da No Ostra, Julián Perfecto Era tu rueda Creo que era la mía A ver cómo va El morro Bah Eso No pasa nada Por aquí Oh shit Vale, vale Oh my god O sea, ya sé cómo se va a llamar este gameplay GTA En primera persona Creo que se me ha jodido una rueda Madre mía Un poco No gira No gira No gira Vale Cuidado Aquí vamos tranquilamente por el campo Oh my god Cuidado 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 Vale Se me ha cambiado la cámara del Del golpe taco Venga, suban Suban Vale, vale Madre mía Lol Esto gira poco Pero Quien dice poco es Lol Mirad cómo Estoy apretando el gatillo al máximo Eh Que gracioso Vamos a coger este Vale Por aquí Oh my god Vale Así Perfecto Y vamos a tirarnos Por aquí Por aquí Subimos 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 Oh my god Que proeza Dios Me estoy quedando ciego Pero me da igual Vale O sea Madre mía Este coche Ya estoy otra vez apretando al máximo el gatillo Y Vale Es que se ha pinchado la rueda ¿No? Efectivamente Pues cogemos este A ver cómo va Si aquí por coche no es Vosotros tranquilos A ver este Oh my god Venga Oh musica country Pues la quitamos Pues la quitamos Ja ja Cogemos el vértice Nos metemos por el interior Vale Lo siento Mira 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 en plan el retrovisor como Que pena Te he dado Bueno Viene algún coche por detrás Vale no puedo Mira mira este Que intercepción le vamos a hacer Si puedo girar ¿Puedo girar? Vale perfecto Te has quedado sin coche Majete Te has quedado sin coche Fuera 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 de acá Vale vale Cogemos el rebufo Oh madre mía Vamos por aquí Vamos a la montaña Tío que no quiero la radio Me he quedado en todo Vale Cuidado Cuidado Joder tío Que epicidad O sea Como no se me había ocurrido Nunca hacer esto Me gusta O sea voy a estar Tres horas seguidas Jugando en primera persona Oh my god Quiero ese coche Quiero Ese coche No No te vayas No te vayas No te vayas Como le de Le dais a like Si no le dais Uh Vale vale Viene por aquí uno Un tío amigable Es usted amigable Es usted amigable Vale Mi puntería es legendaria Iba a decir Mi legendaria es puntería A ver No nos vamos a desmadrar Porque por aquí Pasan muchos coches Y no hay que impacientarse Se pueden matar pájaros Tío Vale Nunca los haremos Vamos Tú Deme su coche Deme su coche Perdón usted No No avances Quédate Ah Hay que venir a la policía Corran Voy a abrirte a la policía En primera persona No Corran Vamos Vamos Mira Madre mía Les voy a hacer La técnica del campo A través Oh my god Dios Corran Avance Me queda aquí ¿Sabes? Me disparan Marcha atrás Marcha atrás Adiós Corran Ah vai Pero avanza Subnormal Perfecto Al río Al río Eso es un río Es una rambla Me cago en todo Me cago En todo Se van a cagar Hijo de puta No 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 Me han matado Todos los gameplays de GTA Se acaban muriendo Eso es una regla No escrita Del De los gameplays del GTA Todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe Bueno chicos Pues espero que os haya gustado Este gameplay de GTA V Conduciendo en primera persona Nos ha valido de simulador de accidentes De simulador de como morir explotados Por un coche de policía En el último momento Y nos ha servido de todo De entretenimiento De epicidad Y de todo Así que nada Espero que os haya gustado Y Michael se despide Con Un C4 Ponlo ahí Hasta la próxima Un C4 Un C4